Hola, yo soy Valentina Crespo Vengo a hablar un poco del abuso sexual O sea, a niños y a niñas Porque yo viví algo parecido, ¿no? Yo viví algo así de parte de un familiar Entonces quisiera hablar un poco del tema El abuso sexual en México Bueno, México está en primer lugar en abuso sexual infantil En primer lugar Es muy triste porque pasa más de lo que te imaginas Pasa en familias Pasa en todos lados Y no solo en México, en todo el mundo Tristemente México es el primer lugar En abuso sexual infantil y así Este... Yo solo quiero dar un mensaje Yo no vengo a hablar de mí Yo no vengo a hablar de lo que me pasó Yo no vengo a decir a victimizarme Yo no vengo a nada Yo simplemente vengo a decir Que tú, persona que estés viendo esto Si tú has vivido algo parecido, algo similar Algo con lo que te da miedo decir Que estás callada, callado O estás en el proceso de que lo acabas de decir Y tienes miedo Bueno, en primer lugar No te quedes callada y callado Lo mejor que puedes hacer en el mundo Lo mejor que puedes hacer en el mundo Es hablar Te liberas Denuncia No te quedes callada y callado Porque te guardas algo en el corazón Que te lastima por años Te lastima mucho Y te hace mucho daño Es un proceso muy difícil No les voy a mentir Pero es lo mejor que puedes hacer Y lo mejor que yo pude hacer fue eso Entonces Denuncien Hablen con su mamá Con su papá Con sus hermanos Con sus personas de confianza Y cuéntenle su experiencia Nadie los va a juzgar Nadie Más bien los van a apoyar No va a ser de No te creo No sé qué Igual hay números Donde puedes marcar Y te ayudan a hacer la denuncia Si es que tus papás no quieren O sea, hay muchas opciones Y sé que no es fácil Sé que es muy difícil Pero en serio Me duele en el alma Saber que hay tantos casos Hay tantas niñas y niños callados Y quisiera que mi historia Pueda reflejar un poco En algunas personas En que digan ¿Sabes qué? Voy a hablar ¿Por qué lo han hecho? Y me llena el corazón Por favor Igual a las mamás Chequen A sus hijos A sus hijas Papás igual Hermanos Todo Este Platiquen con ellos Sobre este tema Que tengan cuidado Este Yo tengo una mamá Que es una guerrera Que ella me ha ayudado A salir adelante En todo Que Le dicen mucho Como ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cómo la dejaba sola con él? Era mi papá Era una persona En la que ella confiaba Ella jamás se lo imaginó Jamás Yo jamás Hí alguna pista Bueno De pistas Pero No pistas de eso Sino Me pasaban cosas Naturales Sin yo quererlas hacer Con las que ella ahorita Entiende por qué era Entonces las mamás No son culpables Que la única persona culpable Es la persona Que le hizo daño a la otra ¿Ok? Bueno Eso era todo Lo que quería decir Si pueden Compartan este video Quiero que este mensaje Se exparsa Porque es algo Muy importante Hola Yo soy Valentina Crespo Vengo a hablar un poco De El abuso sexual O sea A niños Y a niñas Porque yo viví Algo parecido ¿No? Yo viví Algo así De parte de un familiar Entonces Quisiera hablar un poco Del tema Bueno El abuso sexual En México Bueno México Está en primer lugar En abuso sexual infantil En primer lugar Es muy triste Porque Pasa más de lo que te imaginas Pasa en familias Pasa en todos lados Y no solo en México En todo el mundo Tristemente México Es el primer lugar En abuso sexual Infantil Y así Este Yo solo Quiero dar un mensaje Yo no vengo a hablar de mí Yo no vengo a hablar De lo que me pasó Yo no vengo a decir A victimizarme Yo no vengo a nada Yo simplemente Vengo a decir Que tú Persona Que estés viendo esto Si tú has vivido algo Parecido Algo similar Algo Con lo que Te da miedo Decir Que estás callada Callado O estás en el proceso De que lo acabas de decir Y tienes miedo Bueno En primer lugar No te quedes callada Y callado Lo mejor que puedes hacer En el mundo Es hablar Te liberas Denuncia No te quedes callada Y callado Porque Te guardas algo En el corazón En el corazón Que te lastima Por años Te lastima mucho Y te hace mucho daño Es un proceso muy difícil No les voy a mentir Pero Es lo mejor Que puedes hacer Y lo mejor Que yo pude hacer Fue eso Entonces Denuncien Hablen con su mamá Con su papá Con sus hermanos Con sus Personas de confianza Y cuéntenle Su experiencia Nadie Los va a juzgar Nadie Más bien Los van a apoyar No va a ser De no te creo No sé qué Igual hay números Donde puedes marcar Y te ayudan A hacer la denuncia Si es que tus papás No quieren O sea Hay muchas opciones Y sé que no es fácil Sé que es muy difícil Pero en serio Me duele en el alma Saber que hay tantos casos Hay tantas niñas Y niños callados Y quisiera que mi historia Pueda reflejar un poco En algunas personas En que digan ¿Sabes qué? Voy a hablar Porque lo han hecho Y me llena el corazón Por favor Igual Igual A las mamás Chequen A sus hijos A sus hijas Papás igual Hermanos Todo Este Platiquen con ellos Sobre este tema Que tengan cuidado Este Yo tengo una mamá Que es una guerrera Que ella me ha ayudado A salir adelante En todo Que Le dicen mucho Como ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cómo la dejaba sola Con él? Era Mi papá Era Una persona En la que ella confiaba Ella jamás Se lo imaginó Jamás Yo jamás Hí alguna pista Bueno De pistas Pero No pistas De eso Sino Me pasaban Cosas Naturales Sin yo Quererlas hacer Con las que ella Ahorita entiende Por qué era ¿No? Entonces las mamás No son culpables Que la única persona Culpable Es la persona Que le hizo daño A la otra ¿Ok? Bueno Eso era todo Lo que quería decir Si pueden Compartan este video Quiero que este mensaje Se exparsa Porque es algo Muy importante Hola Yo soy Valentina Crespo Vengo a hablar Un poco De El abuso sexual O sea A niños Y a niñas Porque yo viví Algo parecido ¿No? Yo viví Algo así De parte De un familiar Entonces Quisiera hablar Un poco Del tema Bueno El abuso sexual En México Bueno México Está en primer lugar En abuso sexual Infantil En primer lugar Es muy triste Porque Pasa más De lo que te imaginas Pasa en familias Pasa En todos Lados Y no solo En México En todo el mundo Tristemente México Es el primer lugar En abuso sexual Infantil Y así Este Yo solo Quiero dar un mensaje Yo no vengo A hablar de mí Yo no vengo A hablar de lo que me pasó Yo no vengo A decir A victimizarme Yo no vengo A nada Yo simplemente Vengo a decir Que Tu Persona Que estés viendo esto Si tú has vivido Algo Parecido Algo Similar Algo Con lo que Te da miedo Decir Que estás callada Callado O estás en el proceso De que lo acabas De decir Y tienes miedo Bueno En primer lugar No te quedes callada Y callado Lo mejor que puedes hacer En el mundo Es hablar Te liberas Denuncia Denuncia No te quedes callada Y callado Porque Te guardas algo En el corazón Que te lastima Por años Te lastima mucho Y te hace mucho daño Es un proceso Muy difícil No les voy a mentir Pero Es lo mejor Que puedes hacer Lo mejor Que yo pude hacer Fue eso Entonces Denuncien Hablen con su mamá Con su papá Con sus hermanos Con sus Personas de confianza Y cuéntenle Su experiencia Nadie Los va a juzgar Nadie Más bien Los van a apoyar No va a ser De no te creo No sé qué Igual hay números Donde puedes marcar Y te ayudan Hacer la denuncia Si es que tus papás No quieren O sea Hay muchas opciones Y sé que no es fácil Sé que es muy difícil Pero en serio Me duele en el alma Saber que hay tantos casos Hay tantas niñas Y niños callados Y quisiera que mi historia Pueda reflejar un poco En algunas personas En que digan ¿Sabes qué? Voy a hablar ¿Por qué lo han hecho? Y me llena el corazón Por favor Igual A las mamás Chequen A sus hijos A sus hijas Papás igual Hermanos Todo Este Platiquen con ellos Sobre este tema Que tengan cuidado Este Yo tengo una mamá Que es una guerrera Que ella me ha ayudado A salir adelante En todo Que Le dicen mucho Como ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cómo la dejaba sola con él? Era mi papá Era una persona En la que ella confiaba Ella jamás Ella jamás Se lo imaginó Jamás Yo jamás Hí alguna pista Bueno De pistas Pero No pistas De eso Sino Me pasaban cosas Naturales Sin yo quererlas hacer Con las que ella Ahorita Entiende Por qué Era No Entonces Las mamás No son culpables Que la única persona Culpable Es la persona Que le hizo daño A la otra Bueno Eso era todo Lo que quería decir Si pueden Compartan este video Quiero que este mensaje Se esparza Porque es algo Muy importante